La besa, yo tengo lo que te quiero Y sin ti yo moriría Si me falta de tu amor Y vamos, 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 vamos Esta que me está mi amorcito Que yo no puedo más Y si no hay a nunca para bailar O cantar Y a la broma que vuelan, que van a cantar O ya no llevo a bailar Y si no hay a nunca para bailar O tal vamos a bailar Con la luz que está Esta noche todos vamos a bailar En su vida para bailar O tal están ¡Fuente! 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 Y ahora el mundo mirando al escenario, vamos a hacerle los pasitos y recordando éxitos. Vamos a cantar todo el mundo, las mujeres y los balones. Y ahora el mundo mirando al escenario, vamos a hacerle los pasitos y recordando éxitos. Si se manejo sin horario, que se vaya. Si se manejo sin horario, que se vaya. Y ahora el mundo mirando al escenario, vamos a hacerle los pasitos y recordando éxitos. Amores hay, carillos hay, todicitos prisioneros. Amores hay, carillos hay, todicitos escuteros. Amores hay, todicitos escuteros. Amores hay, carillos hay, todicitos escuteros. Soy muchacho provinciano, elevando muy temprano. Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perdón que aquí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida y reflexionar. Donde no hay dinero y hay mal, ah, ah, ah. Solo hay un mar de gente en mi pared. Y por mi amor feliz seré, feliz seré. Oh, 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 oh. Seguimos, seguimos, seguimos recordando, entonces, pero yo quiero que todo el mundo mire al escenario para cuidarse de los dedos. Y nos vemos que nos recuerda, nos vemos que nos recuerda, nos vemos que nos recuerda, Regresamos a la copia de los años noventa. Y nos vemos que nos recuerda, nos vemos que nos recuerda. Regresamos a la copia de los años noventa. Girón con la copia fallona. ¡Esto fue esa hora que estás solito! De mi amor no era lo que tú esperabas De todos los días ahora que estás solito De mi amor no era lo que tú esperabas De mi amor no era lo que tú esperabas De todos los días ahora que estás solito